El lenguaje patriarcal Este espacio se llama, es un espacio que venimos organizando desde el Instituto de Ciencias de Educación y en esta ocasión vamos a organizar, organizamos este evento con el Instituto de Ciencias Antropológicas lo llamamos Diálogo de Coyuntura, un espacio para pensar la educación aquí y ahora y de eso se trata, poder poner en debate, en discusión, dialogar sobre temas centrales de coyuntura y creo que no hace falta que diga mucho por qué vamos a hablar de las luchas docentes y del neoliberalismo en América hoy decimos en América, desde el norte al sur y podríamos, el tema podría ser, neoliberalismo y luchas docentes a nivel mundial, no solamente en nuestra América con la etapa tan compleja que estamos atravesando acá nos encontramos en el marco de un plan de lucha, los docentes universitarios junto a todas las trabajadoras, trabajadores de la educación y de muchos otros espacios con el caso específico de la Universidad de la Ciencia y Tecnología un embate que no recordamos, ¿no? hace cuantas décadas que no sufrimos en relación a las políticas que se están desplegando en materia universitaria, en materia de desarrollo científico-tecnológico digo esto porque estamos en una semana de paro, la facultad si la recorren y la ven está vacía porque estamos en una semana de, digamos, en un plan de lucha hace tres semanas, paro con clases públicas, con, sin asistencia ayer abrazamos nuestra facultad, abrazamos a filo en ese abrazo abrazamos también a las 57 universidades nacionales que nos encontramos en un plan de lucha pero además una de las docentes de nuestra casa que estaba en una clase pública la semana pasada fue invitada o invitada entre comillas a retirarse y como no se retiró y siguió con su clase pública en el espacio público le colocaron, ¿cómo se dice? ya ni sabemos el lenguaje, le labraron lo perdimos ya, ¿no? lamentablemente, o por suerte lo hemos perdido lamentablemente estamos volviendo a recuperar un lenguaje que creíamos destarrado le labraron un acta contravencional así que en el abrazo de ayer también dijimos no a la represión ante la protesta social y, bueno un abrazo en el cual reivindicamos la educación superior como derecho el derecho a la educación superior y la responsabilidad del Estado de tener las condiciones para que efectivamente el derecho a la educación pueda efectivizarse bueno, en ese marco es que organizamos este espacio de debate de diálogo, de intercambio de saberes con quienes venimos caminando juntas, juntos hace ya varias décadas también, digo, luchando contra los procesos de privatización de la educación y por ahí vamos así que no voy a tomar más tiempo simplemente quiero señalar que me parecía importante comenzar diciendo que en este momento en el cual nosotros estamos desarrollando acá esta actividad hay más de 300 escuelas en Moreno y uno podría mirar digo, a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires y del país pero más de 300 escuelas en Moreno donde los directores una situación inédita en la asamblea decidieron parar las clases no sé si parar en realidad uno podría decir que decidieron suspender las clases hasta que no estén garantizadas las condiciones mínimas las condiciones mínimas tienen que ver con garantizar el derecho a la vida el derecho a la vida de las trabajadoras de los trabajadores de la educación el derecho a la vida de los estudiantes que cotidianamente asisten a las escuelas y estamos en ese marco es que estamos comenzando con esta actividad en un contexto de fuerte desvalorización impugnación del trabajo de los docentes de las docentes de los trabajadores de la educación pero sobre todo de los sindicatos docentes y creo que esto no es casualidad digo, es un tema que se viene discutiendo ya hace varias décadas parecería que los docentes sus organizaciones y sobre todo los sindicatos son el obstáculo para los cambios las innovaciones el año pasado hace dos años se presentó acá un informe en Argentina donde se eligió en la Casa del Gobierno de la Comisión para la Educación de la Calidad para Todos una iniciativa del diálogo interamericano donde ahí se proponía justamente que esta idea de construir una educación de calidad tiene que ver con poder atar los procesos de enseñanza y aprendizaje a los resultados de las pruebas estandarizadas se discute calidad en términos de las mediciones estandarizadas los resultados de PISA que nos arroja PISA que estamos haciendo en las escuelas que deberíamos modificar para lograr esa educación de calidad cuando se presentó ese informe no tanto en el informe como en después en digo en trabajos posteriores aparece señalado los sindicatos docentes como un elemento de resistencia frente al cambio uno de los informes que se presentó cuando se presentó esta publicación del diálogo interamericano en un artículo que se publicó en The Economist que se llama Los ojos sobre el aula para cerrar la brecha educativa en América Latina tiene que producir mejores docentes se presentó los resultados de ese informe y leo este párrafo la razón principal del fracaso educativo en América Latina es simple la región produce en masa grandes cantidades de docentes reclutados entre los egresados menos lúcidos los forman mal y les pagan una miseria entre el 10 y el 50% menos que otras profesiones por lo tanto enseñan mal cerrar la brecha en el aprendizaje demanda cambios de gran magnitud en la forma en que los docentes son reclutados formados y remunerados reformar completamente una profesión es difícil especialmente porque los sindicatos docentes en América Latina son poderosos repito reformar completamente una profesión es difícil especialmente porque los sindicatos docentes en América Latina son poderosos pero algunos países iniciaron el camino un sine qua non son las pruebas nacionales a los estudiantes y la publicación de los otros de las escuelas el paso siguiente es introducir la evaluación en servicio de los docentes y vincular el pago y la promoción con el rendimiento y no con la antigüedad media docena de lugares incluyendo Chile Ecuador México Perú y el año de janeiro han aprobado propuesto leyes para hacer esto pero ninguno tuvo hasta ahora el coraje para implementar un riguroso sistema de evaluación bajo la cual los docentes que desaprueben sean expulsados de la profesión bueno en este escenario entonces voy a dejar de utilizar la palabra y presentar muy brevemente tienen un currículo muy extenso y han caminado mucho las escuelas y el continente pero bueno voy a empezar a mi izquierda con Gary Anderson que a él así le gusta definirse y presentarse fue director de escuela ahí tiene su corazón docente y director de escuela actualmente es profesor en el departamento de liderazgo política educativa y tecnología en la escuela Steinhardt de cultura ¿Steinhardt? Steinhardt de la Universidad de Nueva York donde es profesor y justamente su último libro que él va a presentar y va a referir a él no lo voy a decir yo en inglés porque si no en español sería creando el nuevo profesional democrático confrontando ese ya es un subtítulo bueno creando los mercados la métrica y el gerencialismo bueno creando un profesionalismo democrático docente confrontando el nuevo gerencialismo la métrica y los mercados gracias por la invitación y tengo entendido que esto no es un panel estamos en plan de luchar bueno hay un dicho en México que cuando los Estados Unidos estornuda los mexicanos agarran la pulmonía entonces lo que quiero relatar es un poco lo que está pasando en Estados Unidos para como una advertencia de lo que les viene en sí y no es solo allá ese informe ¿cuál fue? el informe de la comisión de educación de calidad para todos del diálogo interamericano pero no es el banco porque tengo acá una cosa que va a hablar bueno ok sí 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 no porque yo tengo una cita de profesores excelentes que también todos bueno entonces no lo leo bueno pero es bueno es antisindical básicamente hay que para privatizar hay que eliminar los sindicatos una fórmula bastante directa yo trabajo en el tema de la privatización y sobre todo la privatización de la subjetividad de los centros o sea la creación de un nuevo profesional en todo el sector público no solo en educación pero las enfermeras los médicos los trabajadores sociales la policía todos los trabajadores del sector público están sufriendo la misma cosa todos los para la policía ya es un constat la métrica que que les viene de arriba los docentes con los exámenes las enfermeras o sea es una es un conjunto de políticas que yo creo que ya sabemos que son nuevos actores políticos que están formando nuevas redes globales de compañías que venden educación por lucro la pilontropía de riesgo los medios un montón de actores nuevos y encima los viejos intereses especiales también forman parte de esas redes entonces estamos con una nueva gama de fuerzas creando los think tanks por ejemplo que acá en Argentina hay 130 think tanks que están formando un nuevo sentido común poniendo artículos en los diarios etcétera entonces la parte de la lucha tiene que ser discursiva también tenemos que tratar de de combatir ese nuevo esos mitos que forman ese nuevo sentido común que la gente en los medios etcétera en Estados Unidos no hay mucha vinculación entre sindicatos académicos y organizaciones sociales por eso estamos aprendiendo de ustedes mucho en esto en esta mesa hay personas académicas sindicalistas etcétera y ese diálogo es muy importante que no sucede mucho en Estados Unidos acá hubo en noviembre una conferencia sobre privatización en que Miguel Dualde y Miriam y algunos otros estaban presentes y en Nueva York hicimos uno también con Randy Weingarten y Lili García que son los dirigentes de la NEA y la AFT y estaba Gabriel Atos de EI con Tony Gagliari o sea un montón de gente ellos están haciendo un excelente trabajo con la privatización estudios muy rigurosos de la situación de la privatización sobre todo en África India y varios varios partes del mundo incluso hicieron la Argentina creo que Michele y no sé si Berger fue parte de ese pero en Uruguay también que bien entonces yo creo que esas alianzas son muy importantes que los académicos tienen que dejar de escribir para los 30 amigos que leen en la revista y empezar a hacer más público el trabajo tengo un blog ahora en la página del blog sobre mi libro quiero compartir un poco no sé hasta qué punto les llega acá las luchas docentes en Estados Unidos pero tuvimos en la primavera pasada una especie de primavera árabe de los docentes que en varios estados era muy sorprendente que en varios estados y no estados progres en estados bastante conservadores West Virginia Kentucky Oklahoma North Carolina Arizona que son todos estados con gobernadores republicanos todos que no han invertido en educación desde 2008 entonces los docentes en esos estados estaban ya como todos estaban manejando Uber después de trabajar todo el día como docentes la cosa en West Virginia que fue un dato que como como fue importante es que el docente en Estados Unidos entiende que no va a ganar mucho pero por lo menos lo que cuenta en tener salud como se dice seguro de salud y una pensión más o menos bueno ahora como en el sector privado nadie tiene pensión ya ahora están criticando los docentes que tienen pensiones así muy más grandes que los trabajadores en el sector privado entonces lo que les hicieron hacer es bajar una app en su celular que tenían que introducir datos biométricos sobre su dieta sobre su medida de cuerpo sobre todo biométrica supongo y si no tenían que pagar más para el seguro médico o sea ese detalle les influenció a los docentes porque la biométrica es algo que se está usando en las escuelas también los estudiantes tienen ahora cosa que alguien puede decir exactamente dónde están en cualquier momento del día entonces son como insultos a a los docentes que les hizo ir de paro paro entre colmillas y voy a explicar por qué lo pongo entre colmillas en esos estados es ilegal ir de paro así es decir ir de paro hacer paro y también no tienen derecho a negociar contra entonces los sindicatos en esos estados son muy débiles tienen pocos miembros entonces los docentes organizaron a través de facebook tenían un facebook privado y en West Virginia los 55 condados del estado todos salieron de paro pero en lugar de oficialmente de paro porque es ilegal todos llamaron como estaban enfermos o tomaron días personales pero ninguno fue a trabajar en todo el estado West Virginia es un estado Kentucky también tiene una larga tradición de sindicatos de los mineros porque son estados mineros entonces todavía esa memoria porque muchos tenían abuelos o padres que tenían huelgas muy sangrientes en los años 30, 40, 50 etc. de los mineros entonces hay cierta memoria del sindicalismo aunque muchos de esos docentes votaron por Trump entonces vaya a saber cómo se entiende eso pero algunos son evangélicos pero como profesionales como docentes se sentían una falta de respeto por sueldos tan bajos que ya no podían más y lo que se sorprendió fue que el apoyo del público o sea cuando hicieron encuestas el público en general los apoyaba y apoyaba la idea de que debían ganar más tenían bastante apoyo del público en un estado bastante conservador y también la rapidez con el cual corría ese contagio de un estado a otro o sea estaba en West Virginia después de Kentucky después de North Carolina o sea estado en parte porque los docentes estaban comunicados por el social media en el medio social es un fenómeno que creo que es muy importante que los docentes ahora los miembros de los sindicatos estaban formaban parte de ese grupo pero no eran los líderes o sea los docentes mismos creaban líderes tipo autoconvocados autogestión algo así y a veces se enojaban cuando el sindicato negoció aceptó por ejemplo en Arizona el gobernador dijo bueno les voy a dar qué sé yo 15% de aumento pero no había pasado por la legislatura todavía entonces los docentes decían bueno no tu palabra no es suficiente tenemos que ver que realmente se nos va a dar entonces no negociaron en algunos casos el sindicato negoció y los docentes estaban enojados con el sindicato eso supongo que ocurre acá también a veces pero eso me da bastante optimismo de que cuando las condiciones llegan a cierto nivel los docentes empiecen a regalar pero no solo revelaron o resistían por razones de suerte no les gustaban las reformas que no les permitían ejercer su juicio profesional que en Estados Unidos nosotros tenemos esos exámenes con consecuencias con castigos si la escuela no no progresa si el docente no entonces van usando los exámenes para evaluar los docentes cosa que no puedo entrar en detalle pero se puede imaginar que no no tiene ningún sentido eso por razones ópticas entonces era un rechazo también a las reformas neoliberales en la educación de allá además hay otras organizaciones sociales de docentes autoconvocados donde están tratando de buscar otras formas de resistencia la otra cosa que pasó ahora estamos en una situación ahora en que la Corte Suprema de la Nación ha cambiado de Kennedy era el juez que siempre era el swing vote no sé cómo decir pero era siempre cinco a cuatro y Kennedy era el que decidía y era bastante liberal ahora él se jubiló y ahora puso a Gorchak que es un nuevo muy conservador entonces ahora tiene una mayoría los conservadores y es posible que pueda poner otro que sería el voto seis a tres conservador entonces vamos a ir viendo una serie de fallos de la Corte Suprema bastante feos para la educación y para toda la sociedad entonces hubo el caso Janus recientemente versus AFSCME que es el sindicato de los empleados de las municipalidades condados y estados y falló a favor de Janus que era una persona que dijo que yo no quiero pagar al sindicato o sea no me pueden obligar a pagar al sindicato no sé cómo es acá en Estados Unidos ¿cómo? claro el agency fee o sea no voy a entrar en mucho detalle porque pero básicamente en esos estados no tienes que ser miembro del sindicato en otros estados sí varía mucho de estados entonces los que no son miembros igual tienen que pagar un agency fee o sea una parte para la negociación del contrato pero no la 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 parte entonces ahora ese fallo dice que nadie tiene que ser miembro y nadie tiene que pagar a menos que quieren hacerse miembro esto puede reducir la membresía de los sindicatos pero por otro lado podría ser un impulso para que algunos sindicatos que estaban un poco no suficientemente agresivos para reclutar que se pongan más a reclutar gente y o sea podría tener un efecto positivo estoy siendo un poco optimista hay que buscar alguna luz tú bueno ya voy a terminar bueno lo que yo veo en mi libro es un poco las dos intervenciones del mundo de los negocios primero en la primera parte del siglo XX cuando los hombres de negocio nos dio la fábrica escuela ¿no? Frederick Taylor todo la influencia del negocio en la creación de la escuela pública y empezaron los 80 hubo una segunda ola de influencia de los negocios que nos ha dado la nueva gestión pública y todos los elementos de la nueva gestión pública que ya conocemos por ejemplo la introducción de mercados dentro y entre organizaciones públicas en un énfasis en estándares explícitos y medidas de performance por exámenes mayor énfasis en resultados y su medición utilizando datos cuantitativos mayor uso de estadualización y llevando prácticas a escala ese concepto de a escala es muy problemático y es un fíjese que rendición de cuentas es un término que nunca se usaba fuera de lo fiscal en términos de compatibilidad y ahora ha llegado al sector público como algo que usábamos para evaluar a docentes la contratación de servicios públicos a vendedores en el sector privado mucha contratación al sector privado compañías como Pearson por ejemplo y más consultas con consultants o especialistas tipo Kinsey y company una tendencia se hace la casualización de trabajo y contra la sindicalización descentralización administrativa y autonomía restringida mayor disciplina y parsimonia en el uso de recursos o sea la austeridad cerrando organizaciones no productivos y promoviendo startups fuera del control democrático escuelas charter por ejemplo o sea toda una serie de políticas que se está viendo en Europa se está viendo en los 90 en muchos países y que ha llegado la educación desde el mundo de los negocios incluso el mismo lenguaje y discurso que usamos a escala por ejemplo esos términos que vienen sin ninguna reflexión sistemática de cómo la utilización de ese nuevo lenguaje va creando ese sentido común y termino con esto en realidad si controlas por el nivel socioeconómico hay una serie de estudios en Chile y Estados Unidos que básicamente dice que las escuelas públicas salen mejor controlando por nivel socioeconómico las escuelas públicas son mejores que las privadas podría entrar en más detalle pero lo dejas y además hay un nuevo libro que se llama El Estado Emprendedor de Mariana de Masacuto que ella estudió en la UNAM pero está en una universidad británica ahora que ella da un documento de que por ejemplo el celular la computadora ninguna de las tecnologías del celular y la computadora fueron desarrollados en el sector privado todos fueron desarrollados en el sector público por los laboratorios del gobierno y en la biofarmacéutica 75% de las drogas fueron desarrolladas en laboratorios del Instituto Nacional de Salud y las compañías farmacéuticas siempre dicen bueno pero gastamos tanto en desarrollar no es cierto ¿no? entonces ese sentido común de que el sector privado es más innovador que el sector público no es cierto es un mito pero es un mito que todos hemos tragado en cierto nivel todo el mundo piensa así ¿no? entonces tenemos que empezar a realmente hacer una batalla discursiva empezar a decir que son mitos y que son vivimos en una época de fake news ¿no? de noticia falsa así que es muy difícil ahora saber qué creer pero como académicos por lo menos yo creo que es el reto nuestro de realmente empezar a no solamente escribir para journals académicos sino de empezar a formar parte del discurso público y pelear en contra de esos mitos gracias gracias aplausos aplausos